Música Ante todos eres tan bien perfecta Ante todos pareces ser tan buena, tan bella, tan pura Pero no te sirve de nada tanta hermosura Cuando tienes repleto de fal se daré el corazón Date cuenta que te quiero De nada te sirve ser así Bella como son las estrellas del cielo Pero como un lobo vestido de cordero Doble cara mentirosa, inmoral y caprichosa Que nada tendrás, que todo se va, que el tiempo no perdona jamás, que sola estarás Doble cara mentirosa, alma cruel y vanidosa Aunque no encontrarás amor nunca más Obbe cara mentirosa, alma cruel y vanidosa Aunque no encontrarás amor nunca más ¡Gracias!